¡Sabor! La ropa en la tenderera Alegre espera el verano Le pide a Dios que no llueva Para ya poder secar La ropa de su clientela Lava ropa Noel La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Lava ropa Noel La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Viernes, sábado y domingo Lo saca para planchar Y el lunes por la mañana La negra vuelve a lavar De vez en cuando un tabaco Para mitigar el mocao También pa' olvidar las penas Que la vida le ha dejado La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Lava ropa Noel La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Su patrón es el jabón Su piscina la quebrada Su futuro está en sus manos Que siempre tiene mojada Lava ropa Noel La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Lava ropa Noel La lavanderas Lava ropa Noel Tiene sus penas Y no te equivoques Esta es La banda de Carlos Banda ¡Sabor! 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 Sabor! Gracias por ver el video.